No te pierdas hoy, el próximo episodio de Luz de Día. Hola, cariño. ¡Bienvenidos! Pensé que nunca vendrían. ¡Vamos! Hola. Puedo hacerlo sola. Puedo hacerlo sin Gese. Puedo hacer todo lo que hago con Gese yo sola. ¿Qué pasó, Miro? ¡Cállense! Un nuevo episodio de Luz de Día. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Cállense!